Hoy nos hemos venido a un campo de almendros en las inmediaciones de las ventas de Badalgorfa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Como vemos sigue esta sequía. Estamos en este campo de almendros en el que, como ven, la campaña, como ya hemos ido comentando, ha sido bastante irregular debido, una vez más, a la sequía. No pisamos hierba. Estamos en un campo, además, en el que tiene pinta de que hace varias semanas se han llevado a cabo labores de mantenimiento, pero lo cierto es que no brota esa hierba, no brotan los sembrados, porque seguimos azotados por esta intensa sequía y vamos a cerrar el año probablemente con registros inferiores al 50% de lo que debería de ser normal. Vamos a hablar de sequía en este espacio meteorológico porque realmente poco hay que comentar para este fin de semana. Sí que es cierto que la nota predominante la van a marcar el viento y las temperaturas que bajarán a lo largo del fin de semana. Ya están empezando a bajar con este frente frío que está entrando en estos momentos. Ayer nos pasó el sector cálido y este frente frío que una vez más entra por el Cantábrico y nosotros nos quedamos a Sotavento, es decir, al sur de cordillera y por lo tanto nos llega ese viento frío pero reseco y racheado. Como decimos, mañana siguen bajando las temperaturas, vientos de cierzo de noroeste con rachas moderadas, incluso pueden superar los 40 o 50 kilómetros por hora puntualmente en zonas altas y ausencia de precipitaciones. El domingo esos vientos encalmarán un poco a todo esto cielos despejados totalmente, el domingo más de lo mismo cielos despejados y viento que irá perdiendo intensidad pero que seguirá protagonizando el panorama meteorológico de la jornada dominical. No se producirán tampoco lluvias así que como vemos seguimos con este ambiente seco, soleado, se agudiza la sequía y lo peor de todo es que no hay perspectivas de que nos cruce un temporal que riegue bien o deje nieve en todo el bajo Aragón histórico así que tendremos que seguir esperando. Y nos acordamos de todos aquellos labradores que bueno pues en este inicio o casi final de la siembra pues han tenido muchos quebraderos de cabeza y nos despedimos con un refrán que dice si el labrador pensase en la sequía no hararía. Que pasen un feliz fin de semana.